Estoy empezando a grabar aquí en San Francisco, el puente ¿Y el Cebo pones de fuego? Cebo, Cebo, Cebo Aquí tenían un cañón Era como una base militar ¡Vamos! ¿Y el Cebo no se levantaría? Ahí comienza el puente Golden Gate Allá estábamos nosotros Por allá Por ahí pasan todos los carros La puente con San Sancho ¿Y el Cebo? ¿Y está Ter con sacar la bala? ¡Vamos! ¿Quiere que nadie se la quite? Esto no es un orinato de aquí a la derecha Está haciendo pelo aire, está helado ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mis huesos! ¡Vente, wey! No es así Ahí ven chinchorros, son pájaros, wey, abajo como un pájaro se van a arreglar o le pusieron lo pusieron nuevo eso que chingado lo de abajo como se estuvieron arreglando poniendo nuevo todo el año le hacen todo ese servicio todo el tiempo todo el año y todos los días todos los días todo el día algo le hacen a todos los días creo que están allá para que no se caiga por eso dicen un día sin nosotros todo se cae y se destruye la selva recupera a todos los perdidos y el cebo el viene allá velo 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 lo estoy grabando grábalo bien grábalo bien grábalo para que después ande cuando ande bueno velo de donde viene que camina así ve parece cierreño pero que se le olvidó caminar Parece cirreño, pero como que se olvido caminar en la sierra Mira como esto A ver si te estoy grabando, estoy documentando todo Déjale adelante ahí Muestra con el dedo que pasó ahí Cebo Estos boquetes de balas Son boquetes de balas ¿Hace cuánto tiempo? No sé, como unos 100 años Es horrible, quédate la veja que traigo la herramienta Mira Mira como la bajo para abajo Chiquis No sirve que lo rompas Lo vas a romper, sácalo entera Quédate pero primero quédate la veja Vamos ¿Y qué más? Boquetes de balas Lo que es eso Son de balas Son por ahí con el ojo ahí Pendejo Un tierra de jaden Jajaja Jajaja ¿La de abajo es más fácil o más? O que la fibra es así El año y el año y el día El mismo día El mismo ratito y el mismo cartucho Es que llegó usted Vamos a contar cuándo se va a dar ¿Dónde es eso güey? Es un trozo de perú ¿Por qué eso se hace? No tiene por qué decirte nada Este es un quichimo monumento histórico ¿Se ve cómo me van a hacer algo? ¡Vamos! Por haber quitado una bala que nunca quisimos quitar en estos 200 años En 200 años no quisimos nunca quitarla ¿Ya la quitaste? Uh, era nomas un pedacito de esa madre ¿Todo se dio bien? Sí ¿Aquí? Era una bomba Una recursiva Fragmentos de granada ¿Verdad? 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 Se me antoja tomar agua de ahí Ve como si no hubiera acá No, Sebo, otro día será con herramientas En la noche, la madrugada En la noche, la madrugada ¿Verdad? No, se me antojas hacer otro día ¿Verdad? Cositas ricas Aquí hay otro cañón Escalero Qué bonito mi caballo Lo voy a parar con este en nueve minutos esta madre Porque después ya no lo voy a poder subir Esta en nueve Pues se puede subir de diez pero Es lo máximo pues Pero entre rodadas con nueve Ya vamos a salir todos ahí Saludos para la raza de culiacán Saludos para la raza de culiacán Ya esta en nueve y el pinche cebo no viene Ya esta en nueve Ya esta en nueve Ya esta en nueve Ya esta en nueve Las tetitas que no se han bajado el cielo Ya esta en nueve Ya esta en nueve Ya esta en nueve